Además de realizar inspecciones médicas a empresas, CEM Centro Médico cuenta con su propio consultorio donde atiende en distintas especialidades. Está la autora Leticia Maldonado que es mi hermana, neumóloga, ella está haciendo consultorio y también es pirometría, realizamos electrocardiograma, consulta médica, medicina familiar, medicina general, está el nefrólogo, ecografías y el doctor Julio Tutil que es nuestro médico de cabecera, especialista en medicina familiar. Actualmente estamos teniendo tres empresas a lo que vamos teniendo fijo, hay varias empresas pero que de acuerdo a sus necesidades de la empresa, pero fija son tres empresas y dos clubes deportivos, uno que es un club que está en la primera y un club que es de las inferiores. Actualmente